Y se conoce, conforme a datos del INDEC, la inflación del mes de octubre 8,3%, una inflación altísima, por otro lado, menos que el mes pasado, pero Sofi, claramente estamos en números siderales, ¿no? Claro, Caro, estamos hablando de una inflación que volvió al terreno de un solo dígito. Esta era una noticia que, obviamente, quería dar el gobierno de cara a las elecciones. Estamos a pocos días del ballotage y la verdad es que ya se esperaba, y les diría que las consultoras mismas, o sea, consultoras que no tienen ningún tipo de filiación política, por ponerlo de alguna manera, esperaban un dato en torno al 8,5, entre el 8,5 y el 9,5%, o sea, por debajo del 10% de nuevo, ¿no? Por un dígito de nuevo. 8,3% la variación mensual, Caro. En la interanual estamos en 142,7%. Recordemos que veníamos del 138 la vez pasada. Y en la variación acumulada ya hemos llegado al 120% en cuestión de 10 meses. Así estamos ahora, Caro. Sí, a ver, pensemos un poco en los ítems, ¿no? Vamos, repasemos. Y en la manera en la cual está dividido, ¿no? Recuerden ustedes, esta es una variación mensual, pero luego vamos al desglose por distintos rubros. Dale. Comunicación es el rubro que encabeza con el 12,6%, Sofía. Exactamente, Caro. Comunicación con el 12,6%, Prendas de vestir y calzado con el 11%. Ahí seguramente ha impactado algo del cambio de temporada. Recordemos que en septiembre también había subido, no tanto como ahora, pero ahí la tenemos en segundo lugar. Equipamiento y mantenimiento del hogar con un 10,7%. Después tenés bebidas, alcohólicas y tabaco con un 9,8%. 9,3% recreación y cultura, restaurantes y hoteles 8,8%. ¿Cómo viene aumentando restaurantes y hoteles y recreación y cultura? Es como que todo el año estuvo muy arriba y obviamente de cara a la temporada de verano se empiezan a ajustar los precios también ahí, ¿no? Inflación... En peso ya es raro, en contra de gobierno prácticamente en las costas. Obvio. A ver, por lo que estoy viendo, Sofi, alimentos por debajo del promedio mensual. Sí. Poco por debajo del promedio mensual, pero estamos hablando de un 7,7%, ¿no? Y eso es una dinámica, Caro. Como siempre mencionamos, alimentos arriba de la inflación general complica muchísimo a lo que es el bolsillo de los hogares de nivel socioeconómico más bajo porque recordemos que tienen que destinar una mayor porción de sus ingresos a algo tan esencial e inelástico como los alimentos. Entonces, bueno, en este caso que esté por debajo de la inflación ayuda un poco, ¿no?, en ese sentido. Pero... Variación acumulada hasta ahora, que quiere decir la inflación en lo que va del año. Nosotros siempre hablamos de la interanual, ¿no? En estos últimos 12 meses un 142,7%. Pero en lo que va del año solamente un 120%, Sofí. Claro. La pregunta es, ¿a cuánto va a cerrar este 2023? Bueno. 120%. ¿Vos en el malo onda de la mesa? Pasa que te... Sí, pero... Bueno, no estamos siendo demasiado... Una respuesta corta, Gonzi, y una cosita nada más. A ver, Caro, te quedan dos meses complicados, que nadie sabe qué va a pasar. Ese es el gran tema para calcular a cuánto va a cerrar la inflación a fin de año. ¿Por qué el mercado espera una inflación bastante más alta que 120%? Porque te quedan noviembre y sobre todo diciembre, no sabemos con qué gobierno y no sabemos si, por ejemplo, te doy un ejemplo solo, levantan el cepo un día para el otro con el fogonazo inflacionario que eso puede implicar. Bueno, hasta ahora los referentes económicos de los distintos espacios hablan de eso como algo básicamente inviable, ¿no? Básicamente inviable. Pero realmente no se sabe lo que puede llegar a suceder. Enseguida vamos a estar con cosas así, Issa, analizando la política. Porque esto va de la mano del descalabro y la incertidumbre política. ¿No? Estas expectativas. Yo pensaba recién, digo, está bueno mirar qué pasa en el mundo, porque si no, digo, creemos que la sequía, que la pandemia y que la guerra solamente pasaron por Argentina. Solamente hay tres países por encima de Argentina con inflación acumulada peor que la nuestra, que son Zimbabue, 261,3, Venezuela, 158,3 y Líbano, que está apenas un punto por encima nuestro, 143. Ahora, después de Argentina para abajo hay un montón de países que no tienen ni el 10% de la bendición que tiene nuestro país. Tuvimos la suerte de tener cinco regiones geográficas, una tremenda plataforma oceánica, tenemos Vaca Muerta, tenemos el litio, la minería, tenemos un patrimonio cultural hermoso. El mundo escucha a Charlie García, a Fito Páez, escucha a Barenboim, a Marta Argerich, tenemos a Borges, tenemos un montón de cosas que otros países no tuvieron. Y aún así, la Argentina está peor que, por ejemplo, Turquía. Miren, debajo de Argentina viene Turquía. Argentina 142, 103 anualizada, ¿no? Perdón, acumulada, Sofí, ¿no? No, no, 120 acumuladas. 120 acumuladas en el año. Perdón, 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 sí, estaba con el de septiembre. Bueno, Turquía acumulada en el año 49, o sea que el que le sigue a nosotros está recontra abajo nuestro, está en 90 puntos abajo nuestro. No es que estamos ahí nomás. No, no, y los países que nos anteceden son países con crisis económica, crisis política, países rotos en muchos casos institucionalmente, y lo digo en estos términos, ¿no? Totalmente devastados institucionalmente. Con dolarizaciones de hecho, como el Líbano, por ejemplo. Como Venezuela. Venezuela tiene una dolarización de hecho. Venezuela, Zimbabue, que salió de dolarización, volvió a entrar, un caos total. Dolarización de hecho con salarios de miseria, ¿no? Que es la receta para una catástrofe humanitaria. Pensemos en la región, digo, porque hoy en día, vos estuviste en Uruguay hace poquito. Sí. No está barato vivir en Uruguay, ¿no? No, no, no está barato. Está caro. No está barato vivir en Uruguay. Para los uruguayos, claro. No está barato vivir en Uruguay, pero este nivel de descalabro en las cuentas públicas no está. Pero mirá, mirá lo que es la inflación de Uruguay. Uruguay tiene en este momento una inflación acumulada en el año de 4,9. 4,9, pero ¿escucharon la diferencia ahí? Sí, Paraguay con un guarismo similar. Escuchen esto, un solo dato que preparamos con Franco Ramírez el viernes pasado. ¿Vieron que acá el gobierno da su inflación semanal? Sí. Había dado 2,3% la inflación semanal la semana pasada. Esa inflación que da Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía. Preparamos una plaquita que nunca salió de ahí porque estábamos con las Swifties. Pero escuchen esto. Inflación en una semana en Argentina, 2,3%. En un año en Ecuador, 1,9%. En un año en Bolivia, 2,1%. En un año en Panamá, 2,3%. O sea, países que tienen lo que la Argentina tiene en una semana, pero ellos lo tienen en un año. En un año. Sí, dos de ellos dolarizados, ¿no? Bueno, después podríamos hablar del detalle de eso, pero atención.